Usted sabe lo que significa llegar a su casa y encontrar así su propiedad, esa es violación a mi domicilio, es un alcalde atrevido, pues es candidato atrevido. Salió a trabajar y al regresar por la noche a su vivienda, encontró que la fachada tenía pintas alusivas a la candidatura de Guillermo Avendaño, aspirante a la alcaldía de Huanchaco por Frente Amplio, lo que causó la indignación de doña María Segura, quien afirma no le pidieron permiso, afectando su propiedad ubicada en las lomas de Huanchaco. Él tiene que acercarse y hablar conmigo y tendrá que volverlo a lo que ha estado, limpiarme la vereda y me tiene que pagar, ¿por qué? Porque me han malogrado mis paredes, es material noble, como usted lo ve, pero él no se ha acercado ni siquiera nada a hablar conmigo. Todas las organizaciones políticas tienen la obligación de tener la autorización de los dueños de los inmuebles, donde realizan las pintas y colocan paneles. En este caso se habría violado la propiedad de María Segura, quien denunció el acto ante la comisaría de Huanchaco y el jurado electoral especial. La afectada espera que esta denuncia sea un precedente, pero pide que el candidato Guillermo Avendaño se responsabilice y cubra los gastos para que la pared de su casa luzca como antes, sin propaganda. Gracias por ver el video.